La sinfónica de tambores La sinfónica de tambores La sinfónica de tambores La sinfónica de tambores La florecita amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Y decirme así, no estoy queriendo mi ilusión Con mucha fe, pero no sé Porque la flor se envabe Si estoy muriendo fe Llamándola con otro amor Así llegué a comprender Lo que sufrí porque le di mi corazón ¡Abrese ahí, cabrisa! ¡Abrese ahí, cabrisa! ¡Abrese ahí, cabrisa! ¡Abrese ahí, cabrisa! Hago una queja errante en la campaña Va flotando el eco vago de mi canto Recordando aquel ayer Pero a pesar del tiempo transcurrido Y merceditas La leyenda que palpita El vino trágica casi es Y así nació esta querer Con ilusión, con mucha fe ¡Ay, no, no sé! Porque la flor se marchó Y estoy muriendo fe Llamándola con otro amor Así llegué a comprender Lo que querés Lo que sufrí Porque le di Mi querida gente Mi hermosa gente oriental Estos cuatro locos Estos cascarrientos al trote Llamados la sinfónica de tambores En esta noche de Patria Gaucha Les ha entregado Nuestra fe, nuestra cultura Nuestro credo, nuestra manera de ser Nuestro amor por la música Las tradiciones y la tierra Y si aún con todo esto que les he dicho No les alcanza Les hemos entregado en esta noche el alma Sí, señor Hasta el alma se han llevado Pero si aún así No les alcanza Si todo esto que hemos hecho No les alcanza Les dejamos Mi corazón Cháu, señor Cháu, señor El escenario también Porque hemos tenido Muchas charlas con Cocorico En distintos festivales Donde hemos compartido Muchas cosas lindas Que tiene Cocorico Para su trayectoria de vida Su trayectoria musical Un hombre que es internacional Uruguayo y argentino Porque también tiene su trabajo allí En Hualeguaychú, República Argentina Hemos compartido muchas cosas lindas Junto a Cocorico Y para mí no sé si es un sueño O una utopía Poder En Barranca del Cuarén Que va a salir este año 6 y 7 de noviembre Dios mediante Poder tener un público Como este Un público alegre Un público que Valorice Realmente Lo que hace Un artista arriba del escenario Y que valorice En sí El evento que realizamos Con tanto esfuerzo Para que Bueno Puedan Mostrarse los artistas Locales Que son poco conocidos Pero también Mostrarle al público Artiguense Los artistas que traemos De otros lugares Como han venido Como entonces Cocorico Peseche Estuvo aquí En Barrancas del Cuarén La 1 Y la 1 Estuvo Cocorico Peseche Y Dios mediante Este año Puede estar con nosotros Nuevamente Así que Seguimos escuchando La Sinfónica de Tambores Sin ser Muy extenso Quiero decirle Que la Sinfónica de Tambores Como le dije al principio Un grupo de amigos Que se juntaba En los fogones A tocar la guitarra Y el acordeón Y estaban un día Allí por la meseta De Artigas Aquí en Paysandú En una fiesta En la meseta Del Patriarca Tocando Y cantando En un fogón Y alguien le dijo Ustedes son Una sinfónica ¿No? ¿Cómo le vamos a poner El nombre Si un día Hacen una orquesta? Bueno Ustedes son La Sinfónica de Tambores Y así se creó La Sinfónica de Tambores No podía ser De otra manera Que Cocorico Peseche No le dedicara Una canción También A la fiesta Del Patriarca Del Patriarca Rumbeando Para la meseta La Sinfónica de Tambores Con un concierto de Trinos Y un escándalo Y un escándalo de Teros Voy a buscar mis raíces Por históricos senderos Allá al final del camino ¿Cómo vira roja alerta? Como vira roja alerta El Patriarca es mi destino En lo alto En la meseta Trote y trote En el morito La meseta Está cerquita En el aire Se respira El Espíritu Artiguista En septiembre ya florece Cada conciencia una meta Gente montada en relinchos Otra en carros Otra en carros Y carretas Tropel de casco Y cencerros No importa Pelo ni raza Crines al viento Escarceos Van sujetando las ansias Trote y trote En el morito Los dos Un mismo ideal Paso firme El parejito Hay que honrar Al general Noches de mate y asado De acordeones y guitarras Noches de guisos Noches de guisos Carreros Entre familia y bailanta De amanecer fogonero Y un sol disolviendo estrellas Un costillar tempranero Y otra vez Vuelta a la huella Trote y trote En el morito La meseta está cerquita En el aire se respira El espíritu artiguista Da gusto ver los gurises Montar con tanta prestancia A ellos es diversión Palabuelo una esperanza De recordar sus memorias Nunca he sentido temor Pongo de espada Y escudo Mi brazo Y mi corazón Trote y trote En el morito La meseta está a la vista En el aire se respira El espíritu artiguista Trote y trote En el morito Los dos Un mismo ideal Paso firme Y parejito Hay que honrar Al general Paso firme Y parejito Hay que honrar Al general Paso firme Y parejito Hay que honrar Al general Que bonita canción amigos Y que hermosas imágenes Compartimos rumbo Rumbeando para la meseta Es el final del programa Entre mate y mate En el 13 del día de hoy Y agradecemos la participación De ustedes Por la audiencia Por amigos televidentes También a los oficiantes De este programa Y Invitarlo para la próxima semana Hoy Como la semana pasada No tuvimos artistas Locales Estamos luchando Contra ese Tiempo que tenemos Que tener Para las producciones De exteriores Pero ya vamos a estar Con la producción Nuestra idea es esa No olviden 12 de septiembre El Fogón de los Gauchos Almuerzo Show Con Los Zorzales Hasta la semana que viene Amigos Y en esta canción Con esta canción Que he grabado En su último disco Las Sinfónicas de Tambores Y a todos Aquellos que le gustan La cacería Cazador Del río Uruguay Muchas gracias Sentadito en la chalana Cerquita De la barranca El cerró pitando un chala Espera La madrugada Está afilando el cuchillo Tan nerviosa La perrada Y un clarear Que se divisa Es la luna Que le avisa Ya llegó La capinchada Echa mano A la cintura Un cartucho De su vaina Ilusión que pone en ella La escopeta Está cargada El sustento Está en la mira Se estremece El Uruguay Rompe el silencio Del monte El tino Cambió su suerte En la boca Del quehuay No es parte De su ambición La ciudad Con su riqueza Cazador Tu corazón Esa es su naturaleza Castigando el trafoguero Saca el fuego Del letargo Hace boca Con un charque Mientras toma Un os amargo Amanece en el islote Pega un grito El caraúl Comenzó la travesía A darle duro A darle duro A los remos Pa' llegar Apaisando Noticias Son las que llegan Visitantes De ocasión Y algunos Litros De vino Con amigos De Colón No es parte De su ambición La ciudad Con su riqueza Cazador Por elección Esta es su naturaleza Esta es su naturaleza Esta es su naturaleza ¡Gracias!